¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien, estamos en Paragon, es un juego que está de la mano con Epic Games, que bueno, es un juego que apunta a ser un MOBA, es la primera vez que lo abro y bueno, como avisé en redes sociales, le iba a dar un ratito al Paragon, me llama muchísimo la atención, porque bueno, a la hora de iniciar, no sé si para saber si tienes experiencia o no, te pregunto si eres nuevo, principiante, experimentado o veterano, vamos a poner experimentado, he jugado a varios juegos y entiendo las normas del género, bueno, veterano no lo sé, porque no he jugado todos los MOBA, ok, elige un héroe para tu primera partida, no sé, Dios mío, hay pocos, ¿qué puedo tomar? Vamos a tomar a esto, a ver, no lo sé, ok, restauración, orbe, Q, W, dale, jugar, se me colocó en un equipo de 4 jugadores humanos de experiencia similar para jugar contra un equipo de 5 bots, controlados por el sistema, si quieres jugar con un amigo, te recomendamos que vayas directamente a la pantalla de inicio, desde ahí podrás unirte a un grupo con tus amigos y buscar una partida, dada la naturaleza de los MOBA, los jugadores no se pueden unir a partidas que ya hayan empezado, bueno, vamos a avanzar a la de inicio, porque tengo que configurar unas cosillas, no sé si venga por aquí, ajustes, perfecto, a juego, eso está bien, cuenta video, vámonos por acá, me llama la atención esto, sin límite, ok, ajá, sin instrucción vertical desactivado, perfecto, dale, aceptamos, bien, al parecer se ve bien, va bastante bien el juego, no da lagasos ni nada, y bueno, rango 1 supongo, acceso anticipado, jugar, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a seleccionar uno de estos, vamos a seleccionar ese bueno, a ver cómo se ve en 3D, yo creo que se va a ver en 3D o algo por el estilo, uff, papá, papá, este va para mí, me encantó, es muy del estilo de Dark Souls, no sé por qué, aspecto, ah, ok, tienen aspectos, tienen skins, obtiene salud, ok, la pasiva, obtiene salud, acumulaciones de almas al matar con sifón, aumenta su poder cuando tiene 20, 40, 60, 80 acumulaciones, Hammer, eh, dando su martillo, inflige tanto de daño, ok, carga fantasmal, avanza hacia adelante con una carrera a corta distancia, deslizando a los enemigos a su paso, es clic izquierdo, clic derecho, sifón, inflige, ta, 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 yo trago una acumulación de almas por cada baja, ok, ataque en un pequeño radio que inflige 55 físico y aplica una inmovilización y luego una ralentización, ok, y el ultimate supongo, inflige 88 de daño físico y aplica de arriba a los héroes en la zona, ok, tipo de partida, cooperativa, vamos a jugar cooperativa contra ella de primera partida, que no tengo ni idea que va este juego, la verdad, ah, se fue rápido, eso fue muy rápido, dale, están cargando a los jugadores, bonito diseño, eh, me gusta, me gusta, me gusta mucho, un poco granulado para mi gusto, pero está bastante bien, ok, el alien con su perro con cáncer, no sé que sea eso, y aquí mi compañero, oh, está rápido, eh, bastante rápido, ok, cosecharan barmata a secuaces, que supongo que son los minions, como en LOL, y vacía los cosechadores para equipar más cartas, ok, no sé qué es eso de las cartas, aumento de poder, desbloquea y mejora las habilidades de tu ere cuando subes de nivel, ok, avanza hacia la victoria, destruye torres e inhibidores enemigos para dejar expuesto su núcleo, ok, perfecto, eso está entendido, esto es cosechador, inhibidor, núcleo enemigo, torre aliada, cosechador, bueno, creo que tienen dos cosechadores cada, cada facción, bueno, no es una facción, más bien es el equipo, ¿no? Dale, pues vamos a empezar, a ver si no me espera un lag del orto, tengo 60 frames hasta ahora y ya empezó el juego, espero no tener 20 a la mitad, ok, mi vida, el mana supongo, ok, ok, tenemos 40 frames, está un poco del orto, pero, ok, me han pulsado control izquierda, vamos a poner la Q de primera instancia, dale, y ahora, ¿qué procede aquí? Tal vez soy un muerto que flote, esto está excelente, ¿qué es eso? ¿qué acabo de hacer? No tengo la menor idea, uff, ¿por qué no me puedo mover? Ok, venga, clávenla, a ver, a ver, ¿qué era la Q, no? No, es que no me acuerdo qué era la Q, a ver, si fue un toque de almas, no, y tengo una acumulación de almas cortada baja, ok, perfecto, ¿dónde están los minions? Ocupo los minions, vamos a hacer esto, ok, le bajamos vida, excelente, ok, ahí ya entiendo, entiendo perfectamente cómo va el asunto, ok, tengo que farmear la Q, ese es un héroe que al parecer farmea su Q, échate para atrás, hermano, que vas a morir, ok, vamos a farmear la Q, ok, ahí nos da una acumulación, perfecto, ya vamos entendiendo, ah, ya hay que farmear last hit, como siempre, nos van dando dinero, creo, no hemos subido de nivel, bueno, no se hizo... Es extremadamente parecido a Smite, nada más que con esteroides, algo así, ok, ya podemos subir una habilidad, ok, clic derecho, mana bajo, me lleva el orto, no tengo mana, como junto a mana, ok, esta es la torre, y ese es el... ok, ya entiendo un poco, ese es el cosechador que le llaman, no, no sé para qué vaya, sinceramente, pero... cabrón, Dios mío, mete la puta torre, vamos a farmear eso, ok, ok, esto es más difícil de lo que pensé, en serio, ven, toma, quitazo, tranquilo, tranquilo, se muere, vámonos, rico y suculento, ok, ¿qué es la E? Ah, Sifón, ¿no? Ay, güey, la E, no sé qué era la E, la E, subyagar, ok, se lanza una, un área, uff, sexy, Dios mío, no, no entiendo, no entiendo, os entiendo que son MOBAs fucking Paragon, pero no entiendo cómo va el juego, si es que a eso se refería, tranquilos, llegan a atacar mi maldita torre, vamos a sufrir la ira, tranquilo, hermano, vamos a ponerlo en la Q, por intentar farmear un poco mejor, que creo que no hemos farmeado nada, venga, hace para mí, vamos a farmear este pedacito, ahí estamos, no sé si el last hit tenga algo que ver, supongo que no, ahí viene mi compañero a gankear, creo, vamos a hacerle el paro, en la E, y ahí lo tenemos, no le pegue a nada, Dios mío, llega por la retaguardia el compañero, excelente, ahí está, hacemos un poco de daño, reventamos gente, somos unos dioses en este juego, vamos a hacer esto, ahí estamos, creo que no lo maté yo, pero, bueno, no importa, ahí ya tenemos un ultimate, excelente, no sé quién vaya a ganar, sinceramente, la pelea, pero, creo que yo, KS, fucker, ok, creo que tiene, ah, ok, uff, tryhard, tiene cargas, lo de mana, se acaba, no me había dado cuenta, tiene cargas, supongo que se acabará, y luego me irán reventando, maldito sea, va a sufrir, hermano, ¿qué pasó? ¿dónde fue? ah, ok, se hace invisible, mierda, ¿qué es lo que hace mi R? ah, ok, creo que es un, ok, excelente, ya entiendo, ok, aquí es como que le picas R, fuck, ok, bien, le picas R, y luego le das click, ya entiendo, nos ha morido, hermano, vas a sufrir, ok, perfecto, ahí vamos, este tipo lo odio, porque me dejó aquí solo, como tres horas, me disto ayuda, hermano, por favor, aquí voy, así que pasó, pero ayúdame, ayúdame con este, por favor, no me veítenas, uff, ok, son mejoras, ¿o qué es esto? no entiendo de qué va todo eso, en serio, no tengo mana, no tengo mana, no quiero morir, Dios mío, el Minion Block, el Minion Block, super secuaces, Dios mío, tiene hambre, tiene hambre de kills, vámonos, ok, esto que es, mana, mana avanzado, y mana de base, perfecto, esto se acaba, porque se acaba, miren esto, ya por favor, lo pido, destruyan esto, por favor, ward, matenme, Swift, hagan lo que quieran conmigo, oh, Dios mío, no sé qué acaba de pasar, en serio, no sé qué acaba de pasar, gracias, dos días después, GG, G fucking G, qué rayos, ah, ok, bueno, hasta ahora entiendo, más o menos, cómo va el asunto, ¿qué es esto? o sea, más o menos, voy entendiendo, el asunto de los ítems, ese tipo ni compró ítems, Dios mío, está excelente, está muy bueno, me ha gustado mucho el juego, y bueno gente, esto ha sido Paragon, no tengo la menor idea, de qué va todavía realmente, pero lo que puedo decir, es de que es muy parecido a Smite, es muy muy parecido a Smite, prácticamente la misma mecánica de Smite, estamos hablando de que hay hasta junglas, igual que en Smite, y que en League of Flames, y Dota, y todo ese asunto, y muy bueno, me ha gustado mucho, las gráficas son impresionantes, quizá en el video, se llega a ver un poco, no sé, este, no exactamente como se ve aquí, pero creerme que se lo juegan, y tiene una computadora, que lo pueda correr, es excelente, es recomendable, lo recomiendo muchísimo, no puede esperar a que salga, supongo que va a costar, no sé si es Free to Play, y bueno, si es Free to Play, obviamente tendrán que valerse, de los ítems y demás, no a ver, revelar, tributo, que es esto, aumento de reputación, una victoria, ok, una, ok, bueno, creo que nos han dado reputación, hacer un, ajá, ok, es un sistema de puntuación, para conseguir cosas, no, y bueno gente, gracias por estar aquí, en el video de Paragon, nos vemos hasta la próxima, en mi canal, espero que os haya gustado, cualquier cosa, díganme, en caso de que tengan Paragon, cual es su campeón favorito, de este videojuego, y por qué lo es, así que, los que no hayan descargado Paragon, descargancelo, y me lo dejan en los comentarios, nos vemos hasta la próxima, un me gusta, comentarios, suscribirse al canal, para ver más videos de Paragon, y chao, y chao, y chao,